El IBEX ha recuperado posiciones este lunes, aunque no ha sido capaz de batir sus máximos anuales. Selectivo Español ha sido el más rezagado del viejo continente frenado por los valores energéticos. Las grandes energéticas llevan toda la semana sufriendo un duro castigo en bolsa tras conocérsela la medida del Gobierno de recortar la sobredibutación que perciben del mercado mayorista. Endesa ha retrocedido más de un 1%, Iberdrola un 0,68%, Naturgy lo ha hecho un 0,42% y la menos bajista ha sido acciona, con caídas del 0,3%. Todo esto mientras Wall Street reabre tras el festivo por el Memorial Day. La principal bolsa de referencia en todo el mundo cotiza con Signomist tras una apertura alcista. Pese a las graves caídas del Nasdaq, los principales índices neoyorquinos no pierden de vista sus máximos históricos. Lo más grande del día. Recordemos las ag municipios del modelos de Recife en adelante y en el viaje caídas del ош poderia desmVES cerrar.